Mis amigos, bienvenidos como cada semana a Salud y Medicina, donde mostramos los avances de la medicina a nivel nacional y por qué la República Dominicana se perfila como destino turístico de salud. En el área de urología, la urología es un campo muy amplio. Hay muchos especialistas de calidad de la República Dominicana, pero hay dos o tres que podemos decir que tienen esta preparación. Y de este se suma el doctor Robert Mejía Castillo. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias. Doctor, hablemos un poquito de su experiencia, de su background, porque este programa lo están viendo en 180 países y mucha gente quiere saber la historia, ¿no?, de preparación del doctor Robert Mejía Castillo. Nada, antes de todo, darte las gracias por la invitación. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Después que terminé mi finalización allá en la Autónoma, concursé en el Hospital Sabador de Gautier, donde hice la residencia de urología, por cuatro años. Luego, la misma residencia de urología de Gautier me manda a lo que es hacer la rotación. A la Fundación Puig Ver en Barcelona, España. Luego yo, independientemente, fui a Brasil a hacer lo que es la urología femenina. A Chile a hacer la paracopía básica. Y luego, posteriormente, a Venezuela a hacer lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva. Como usted estaba apuntando muy bien, el problema de difusión eréctil, el problema sexual, yo tuve que viajar a certificarme dos veces, una primera vez a Los Ángeles y a Miami, para poder poner ese dispositivo que antes el paciente tenía que ir a Estados Unidos. Ya no hay necesidad de eso. Doctor, cuando una persona viene por primera vez a la consulta del doctor Robert Mejía, se hace un mapa, se hace una investigación de los problemas antes de llegar a este último punto o solución. Sí, claro. Indudablemente que la mejor herramienta que tenemos es la historia clínica. La historia clínica del paciente, el examen físico. Muchas veces el paciente tiene miedo de abordar al médico o el médico no le pregunta acerca de cómo está su problema de función sexual. Porque le engorroso al paciente. Entonces el paciente me dice, si usted supiera, doctor, yo iba a preguntar de eso. O le iba a abordar acerca de eso. Entonces uno va a hacer el examen físico, la historia clínica. Entonces uno siempre tiene tratamientos de primera línea, segunda línea y tercera línea. Muchas veces los de tercera línea, como es la prótesis, la famosa bombita, regularmente se convierten en primera línea. Los candidatos más comunes son los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos y más los pacientes diabéticos que son un poquito indisciplinados. Donde la diabetes o el azúcar le toma las raíces nerviosas de la lesión y trae como consecuencia que el paciente no responda a ningún tratamiento convencional y opte directamente por ponerse la bomba. Doctor, vamos ahora a llegar al punto que la gente quiere saber de la bombita. ¿Realmente qué tiempo se toma esa cirugía? Mucha gente dice, bueno, me van a abrir el pene, voy a tener que hacerle circulación a la bombita para poderse heristar. O sea, realmente, ¿cómo funciona la bombita? Mira, es un dispositivo interno que el paciente ni su pareja se da cuenta que lo tiene. Entonces, eso es íntimo, interno completamente. Entonces, el paciente, cada vez que tenga deseo, tener relaciones, lo puede hacerse las veces que te quiera, él y su pareja. Entonces, es un dispositivo, lo repito, que se coloca media hora, 40 minutos. Es un dispositivo que al otro día el paciente se va para su casa y se activa la bombita a los 45 días. Entonces, a los 45 días el paciente empieza a disfrutar verdaderamente lo que es la vida. Porque él se va a sentir como si fuera, como tuviera 20 años. Y cuidado, porque como tienes 20 años, tú tienes la varias veces, no hay problema. Pero tú puedes durar las veces que tú quieras, hacerla con la frecuencia que tú quieras. Todo va a depender de ti. Tú vas a tener la misma sensación, vas a tener el mismo eyaculado. Tú vas a estar prácticamente en súper mejores condiciones. Doctor, las personas no la han visto. Quieren verla, la tenemos aquí en muestra. Todo eso va internamente en lo que son los cuerpos cavernosos que van internos. Entonces, se activa como si fuera rasgándose a nivel del escroto. Entonces, uno viene hacia Zipa haciendo y mire cómo los cilindros se van llenando. Usted ve la consistencia. Póngale la mano para ver la consistencia. ¡Wow! ¡Está duro! Entonces, ahí el paciente va teniendo erección fisiológica. Fisiológica. Inclusive, cuando están en los preludios amorosos, él puede estar rasgándose, por ejemplo, los testículos, acariciando a su pareja. Y la mujer ni siquiera se percata que tiene el hipositivo. Pero miren la condición, señores. Miren el público. El hombre está duro. Entonces, cuando son los dos así, y eso que solamente es a mitad de capacidad. Es a mitad de capacidad, ¿eh? A mitad de capacidad, ¿eh? Atención, hombre, ¿eh? Atención. Doctor, pero todo esto va dentro del sistema. ¿Internamente? Esto va en los cuerpos cavernosos a nivel del pene. Esto va en el escroto y esto va internamente. El paciente, nadie sabe que tiene eso. Doctor, ¿desde qué tiempo se está haciendo esta cirugía en República Dominicana? Sabemos que hay solamente cuatro o cinco médicos que tienen esta experiencia a nivel internacional, o están acreditados a nivel internacional para hacer esto, ¿no? ¿Desde cuándo podemos decir que ya se está haciendo en República Dominicana? No, ya hace aproximadamente entre ocho a diez años se está haciendo en el año. Y este tipo de dispositivo se da la garantía de por vida. De por vida. Es decir que si se daña el dispositivo, la compañía viene y se lo reemplaza completamente gratis. Nuevo. Sin dar un centavo de la parte del dispositivo. Sí la parte, indudablemente, la parte de colocación. De colocación, claro. De la clínica, los horarios médicos, sí. Pero la parte del dispositivo, completamente gratis. Doctor, ¿desde qué edad se puede el hombre, lógicamente, venir a hacer las pruebas de la próstata? Y todo el mundo le tiene miedo al tacto, al dedo. Mira, nosotros tenemos un eslogan en la sociedad de urología. Una vez al año, un dedito no hace daño. Regularmente hacemos, a partir de los 35 años estamos chequeando la próstata. ¿Por qué? Porque hemos visto pacientes con 37, 38 años con cáncer próstatico. Que apareció en los 38, ¿no? Vine anteriormente. Ok. Y entonces, si el paciente se ve ese pesquiseado o ha hecho su chequeo a partir de los 35, lo podemos detectar mucho más temprano. Entonces, hacemos regularmente tres pruebas. El examen de la sangre, que es el PSA, que es antinoprostático. Estamos con la sonografía transrectal o pélvica, según la preferencia del urológo. Y el tacto rectal. Entonces, yo le digo a los pacientes míos, le explico. Doctor, pero mire, no hay otra forma. Digo, mira, para nosotros los urológos, el día que venga un dispositivo o algo que me diga. Ahora, con ese examen de la sangre, no es necesario ninguno de los anteriores. Vamos a ser los médicos más felices. ¿Por qué? Porque la consulta va a ser más ágil. Vamos a gastar menos materiales y ya. Sí, exacto. No hay mensaje alguno que el doctor Robert Mejía y dos o tres más preparados, autorizados por los Estados Unidos a que pueden instalar en la República Dominicana. Las famosas, como dicen dominicanos, la bombita. Tienes tu nombre médico, pero para que el pueblo la entienda, es así que le llamamos. Queremos, doctor, que ya para finalizar usted le envíe ese mensaje a la gente, de que llamen, se consulten y se chequen su producto. Igualmente aquí estamos en el Centro Teatrizia de Ginecología, en el Centro Médico Moderno, en los teléfonos 809-686-5153 y 809-563-5153. Así que, mis amigos, continuamos.